Atravesando la vida Largos caminos y aquellas estrellas buscaban destinos Viene surcando valles y ríos para anunciarnos que el verbo divino Que en esta noche es clara como el mar Que al mundo vendrá quien alivie los suspiros Quien a la tierra le rete maldado Quien nos caliente en ti siempre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la navidad Quien nos caliente en ti siempre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la navidad Sirva su cuna para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone en falta y pecao Un villancito a toito recocía Sirva su cuna para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone en falta y pecao Un villancito a toito recocía Aquella estrella viene alumbrando La buena nueva María La buena nueva María está alumbrando Y un clavelillo Que buena santo Viene a la tierra para rescatarnos Quien va a librarnos del odio y del mal Y al mundo traerá cariño y amor sincero Para que en los tiempos de la navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia Y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los buenos tiempos Y convertirnos en una familia Y vivir en paz Sirva su cuna para que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdone en falta y pecao Un villancito a toito recocía Un villancito a toito recocía Cuatro Un villancito a toito recocía Un villancito a toito recocía